Estamos con el señor Luis Segovia, él es propietario de armacenes Compocrédito de la ciudad de La Tacunga. Aparte de ser proveedor, uno de los anunciantes también es un asiduo lector del periódico. Señor Segovia, cuéntenos, ¿qué le interesaría saber usted de Cotopaxi Noticias Multimedios? Bueno, lo que está en la labor que ustedes hacen está muy buena. Estamos, hoy en día, más del 70% de las personas estamos conectados a la internet desde nuestros teléfonos y tenemos la información al instante de cualquier novedad que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Gracias a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que más valora usted del periódico? La información inmediata que nos hacen llegar. ¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo? Sugerencias como en sí, yo le veo que está bien. Tal vez más cosas de la parte social, a veces leemos muchas de las cosas malas, también un poquito más cosas buenas. Más notas positivas de la ciudad. Positivas, así es. Gracias. No.